Hola amigos, hoy nos encontramos en la agencia Suzuki de la calle Martí y nos acompaña Estuardo Galicia. Estuardo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Es un privilegio y un honor que ustedes puedan venir acá a nuestra agencia. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. El día de hoy queremos contarle a todos nuestros televidentes qué tenemos para ofrecerles en esta sede. Acá pues tenemos todo tipo de motocicleta que usted va a necesitar, de trabajo, deportiva, scooter, racing, doble propósito. Acá tiene la moto perfecta para usted. Aparte de eso, ¿tenemos accesorios? ¿Qué otros servicios? Contémosle a nuestros televidentes qué hay aquí en esta agencia. Acá contamos con lo que es obviamente la sala de ventas, taller y el área de repuestos y accesorios para su motocicleta para que usted la tenga nítida y en óptimas condiciones. Buenísimo. Aparte, ¿tenemos alguna promoción o tenemos algún plan de financiamiento? Claro que sí. En esta ocasión estamos dando en la compra de su motocicleta Suzuki, Gixx, GCX, EN o una scooter, le estamos regalando lo que es una mochila y un pachón y a la vez contamos con diferentes planes de crédito como el cero intereses con un pequeño enganche y 24 cuotas precio de contado. Así también tenemos lo que son visa cuotas donde usted puede de una hasta 48 visa cuotas. Buenísimo. Ya saben, para que vengan acá a aprovechar esas ofertas que tienen y ¿en qué horario pueden venir a visitarnos y cuál es la dirección para que ellos puedan venir? Estamos acá de lo que es lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 8 de la mañana al mediodía y estamos ubicados en lo que es la calle Martí 12-22, zona 6. ¿Cuál es el número de teléfono de esta sede por si alguien quiere más información? Tenemos el 2420-2199 extensión 2815 y también el WhatsApp o celular personal 5422-8040. Buenísimo. Así que ya saben, los esperamos por acá en la agencia Suzuki de la calle Martí. En realidad, es el sueño de un hombre que siempre está dentro de su propio.